Hola muy buenas, bienvenidos a la serie de mods número 2 Si todo va bien, porque bueno, ahora os explico A ver, he tenido muchos problemas He probado, quería hacer primero la serie esta de mods En la versión 1.7.2 o .4, da igual, la 1.7, ¿vale? Porque ya tenía ganas de hacer un poco de avance en el tema de los mods Que sean mods más novedosos, más de, pues, más actualizados ¿No? Al menos Y no ha habido maneras, he probado un montón de veces poner mods Maneras y tal, y es que el PC no se nos soporta No sé qué pasa, que no funciona de ninguna manera Y se ve demasiado lento Es que no, es imposible Grabando, ¿vale? Ahora lo que he hecho ha sido, pues, volver a 1.6.4 otra vez Y ponerme otros mods Y mirar a ver si esta vez funcionaba en esta versión Esta versión se ve mejor, pero aún así se ve bastante mal, ¿vale? Se ve a... creo que va... lo normal, o más o menos Va en torno a los 10... 10-15 FPS Es que esto es muy poco, debería ser a menos 30 como mínimo Para que sea... que se vea bien Pero no hay maneras, es que no hay maneras Lo he intentado de todos modos y no hay maneras Aquí sí, porque es la página inicial y aquí se ve todo bien, todo tal Pero cuando empiezas a jugar, la cosa baja un montón, ¿vale? Este es el primer tema Luego también está que tengo muchos mods Tengo 51 mods cargados La verdad es que pueden ser muchos Y por eso me va tan lento Pero la verdad es que en la otra serie Tampoco tuve tantos Y me iba igualmente mal Y, bueno, en todo caso, ya quité algunos Es que tal Pero este vídeo va a ser un poco Empezaremos esta serie, ¿vale? Serie de mods número 2 Y va a ser un poco como una... Como una prueba para que vosotros veis A ver si creéis viable De hacer una serie con esta calidad O preferís que sea de mejor... Algo mejor calidad Quitando algunos mods O, pues, yo que sé Dejar de hacer series de estas Porque, no sé Mi ordenador no puede O yo no puedo No sé qué pasa Pero no hay maneras de que funcione esto Y yo me cago en todo Te lo digo en serio Y, en fin Vamos a hacer esto, ¿vale? Tengo muchas ganas, ¿vale? De jugar muchas Al menos en Minecraft con mods Muchísimas ganas Juegué hace como 6 meses Que no juego con mods en Minecraft Solamente probando todo el rato Y no hay maneras Y vamos a ver si funciona esta vez Tío Pues, bueno Tengo aún así Tengo el Optifine Como veis aquí Está aquí No sé si veréis el ratoncillo Pero lo estoy marcando Optifine Abajo a la izquierda Minecraft 4 no sé cuánto Optifine, ¿vale? Está ahí puesto Está, ¿vale? Está el Optifine Pero aún así no va No va, no tira Pero bueno, da igual Vamos a darle single player Create new world Eh, le he dado, ¿eh? Vale Eh, bueno Aquí hay uno de los mods Que es este Dolors Generator No sé cuántos Que esto No sé si Yo creo que esto Está normal, ¿no? ¿O no? No, porque esta es la superficie Qué cojones No sé, da igual Este es un mod Vamos a dejarlo De default Tal y como estaba, ¿vale? Y yo que sé Ya veremos No quiero modificar El tema de los oros Vamos a encontrar Lo que nos encontremos Hay muchos mods, ¿vale? Hay 51 La mayoría los conozco O al menos sé algo de ellos Pero los otros no Eh, survival Pondremos aquí Serie de mods De mods Number 2 Y vamos a Create new world Pues bueno Esto, lo que os digo Esto va a ser como Una especie de prueba, ¿vale? Si veo que va bien Y vosotros Bueno, no Yo no Tienes que ser vosotros Si alguno Aunque sea uno Que comente y diga Pues yo creo que Vale, que está bien Hacer una serie así Porque al menos Bueno, no sé Ya se ve bien Lo que sea Eh, si alguno Decís que no Pues obviamente No voy a hacerla Y ya está Voy a hacer este capítulo Que sea como de prueba Y lo dejamos aquí Pero si no Pues voy a hacer esto Voy a hacer La serie completa Espera que me pongo El cronómetro Ahí está Y a ver qué pasa Lo he probado antes Y no iba muy bien, ¿eh? O sea que no No sé qué va a ser Incluso es que No es solo para vosotros También yo Me siento muy mal Jugando Pues con poca calidad Por así decirlo Te mueves muy mal No das bien Es que no Cuesta incluso jugar Porque a veces Yo que sé Intentas darle ahí Un zombie Y no puedes O va con retraso El tema O yo que sé Cosas de esas que pasan ¿No? Que esto Coño Es problemático, tío Y no No gusta No da sabor De esos de boca Aunque eso sí El tema de los mods Yo creo que Ha sido la hostia Y me he puesto un montón de mods Que flipas Que modan un huevo Al menos algunos Algunos modan un huevo Y el objetivo Que me he planteado En esta serie Al menos Si consigo hacerla Y todo va bien Y tal Será Ir a Matar Hostia Minecraft Ah, hostia, sí Este es del Minecraft Comes Alive ¿Vale? Es el mod ese Que te añade Pues Poder Tener hijos Y tener familia Y estas cosas Que yo no sé Si voy a tener hijos Y tal Porque yo soy así Un poco de amibola O sea Que vamos a dejar La madre en casa Pero nada Da igual Vamos a poner Mal Por si algún tal Esto es así Marra Uy, uy, uy No Marrabi Esto no sé ¿Qué es? No Ah, vale, vale Esto se va a poner A esconder ¿No? El La mierda No sé Como si fuese Una Tag Sería como Un No me sale Da igual Que no Vale, esto está bien Ole tú ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bueno, empezamos Con los bugs Espero que no No tenga bugs Como la otra Serie De mods Que tuve Al final La cosa Estuvo injugable También Bueno, esto es De rendimiento ¿Vale? Ahora mismo Está yendo a 12, 13, 14 14 Se aguanta 14, 15 Si gira un poco Baja Bueno, en fin 12 Entre 10 y 15 FPS No es que sea mucho Os bugs Como siempre No es que sea mucho De hecho es muy poco Esto Es la cagada Pero bueno Y además estamos en Amazon Es que esto siempre va Un poco mal Bueno, vamos a pirarnos De aquí Esperate Vamos a coger Primero algo de madera Empezaremos con la tos También Ya sabes que en cada vida Hay un rato Que estoy ahí Pues va a ser igual Esto al menos Sí Tengo el El Tricapitator Puesto Y Por lo que se ve Solo funciona con hacha ¿No? Yo no lo sabía Como no me lo suelo poner Este mod Me lo puse de partida Voy a poner en la descripción Todos los mods Esto sí Todos los mods No sé si con los enlaces O no De descarga Porque la verdad Es que me da un poco De pereza Poner todo el tema Pero al menos Los mods Sí que los voy a poner A ver Uy Tengo el Battlegears El Battlegears Que también estaba En la primera serie Que la verdad Es que no lo uso mucho Pero está ahí Y no sé cómo hacerlo Ahora Para quitarme esto Ahora Vale Vamos a quitar Poner un poco de madera aquí Ay que me Ay que me entran cosas raras Haremos palos Como siempre Siempre se hace lo mismo Esto Aunque tengas mod Esto lo haces siempre Chaval Poner palos Hacerte un pudo pico Vamos a hacernos el pico Y ya está ¿Esto qué es? ¿A B? ¿Qué cojones? ¿A B? Esto no sé Qué quiero decir O sea Hostia Oh que me atrae Me atrae Vale perfecto Aquí tenemos un poco de piedra Al menos no hay delay Tío Que en la serie esa De serie hardcore Que quería hacer Había un montón De delay Tío Al final conseguí Anularlo bastante Pero Había un montón En versiones de minecraft Más Más grandes Hostia que sí Por cierto Me cago en la hostia Ya ha salido La primera No dos Han salido Dos snapshots Ya de la 1.9 Tío Madre mía La 1.9 ¿Cómo será? He visto un poco Algún vídeo Y también he jugado Obviamente a las snapshots Un poco Para ver Snapshots Snapshots Para ver un poco Había 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 De Los tipos De pociones De todos Había Alguna De Dama O sea De hacer Más daño De curación De mierdas De estas La verdad Es que algunas Pueden ir Muy bien Porque si tú Coges Una flecha De estas Normales De De arco Normal Y le pones Lo de damage Si atacas A un bicho Cualquiera Que no sea Uno de esos No vivos Pues le harás Un montón De daño Porque el damage Ya hace O sea Hace más daño De lo común Y luego Si tienes el arco Con power 3 o 5 O 5 ¿No? Ole Con power 5 Pues algún Va a ser La hostia La cosa Vamos a quitar Un montón Esto de los arcos Luego también Pusieron Bueno Aún no se ha visto Nada Pero también Hay el tema De los escudos El tema De usar Las dos manos Que es muy interesante Muy fácil De hecho Muy fácil De usar Es solamente Con la F Pulsas la F Y ya te se Quita la mano O sea La cosa que tienes Aquí Por ejemplo Esta hacha Si ahora pulsase La F Se me pondría Ahí al lado Con las cosas De la mano derecha Que solamente Puedes coger Una cosa Muy interesante La verdad Hay muchas cosas Que dan mucho Mucho juego Y la verdad Es que Tengo unas ganas De que salga Para jugar así Y tal Bueno Vamos a usar El mod Tricapurator Ya que tenemos Una hacha Y aquí tengo Un árbol Vamos a usarlo A ver si funciona Al menos Hostia Es verdad Tarda la tira Pero funciona Esto está guay Esto está guay Hay un montón De mods El objetivo Pues Lo he dicho O no lo he dicho No sé si lo he dicho El objetivo Es matar Vale Mi objetivo En esta serie Es matar Los cuatro bosses Del Toy of the Forest Vale Y conseguir Abrir La mazmorra Entre comillas Secreta Que hay ahí Que ya veremos Todo esto Si alguno no Habéis jugado A un mod este Del Toy of the Forest Pues ya Ya veremos Cuando 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 lo veamos Joder Pero De momento No No quiero hacer aquí Spoilers Ni mierdas Es uno de los mods Que más me han encantado De todos los que han hecho Minecraft De momento Que he probado yo El Toy of the Forest Una preciosidad de mod Añade un montón De cosas No sé Añade todo un universo Y esto mola un montón Es como otro Minecraft Por así decirlo A ver No es como Es otra dimensión Básicamente Y hay pues Cosas interesantes Y tal Y bosses Y nuevos objetos Y cosas de estas Pero Es bastante famoso Seguramente Lo conozcáis la mayoría Y si no Pues miradlo Porque es muy interesante En casi En muchos packs de mods Está este mod O sea que No No es nada Tal Y mucha gente Lo usa Y juega Y tal Pues voy a Objetivo es matar Estos cuatro bosses Los cuatro bosses Que hay ahí Sin contar Los mini bosses Y mierdas Estas que también Mataremos a alguno Pero tampoco es algo Que sea súper imprescindible Me ha parecido Ver algo Pero no Bueno en fin Pues vamos allá Tenemos ya un poco De todo Tengo unos mods Que flipas Tengo un mod Ahora que lo pienso Que añade unas espadas Que es el último Que me he puesto Espadas súper vastas Que Madre mía Vamos a hacer Por eso Por eso me he puesto Mods de espadas Y cosas Para matar Precisamente Los bosses Estos 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 Se oye un ruido O soy Es mi mente Que se confunda Uf Yo creo que es Minecraft Y todo Que va un poco mal Y Está Hay interferencias No sé tío O puede que sea mi micro Que ya empiece a hacer el tonto Tío Que rabia mi micro Tío Es que lo mataba Ahora ya Ha parado ya Hostia 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 Que esto no es normal Su puta vida Pero por qué Tan pronto ya No puedo mover Oh Es súper débil Es débil Es débil Oh Oh gracias Dios santo bendito Ay mi amor Vale perfecto Ay Hemos salvado Pellejo Estoy vivo aún Ay Pues si pues Hay un mod Que añade monstruos No sé por qué Se me pasó por la cabeza Hacerlo Pero puse un mod Que añade monstruos Y así pues La cosa Se va a liar parda Joder tío Por suerte no he muerto aún Tengo que coger carbón Tío A ver Que me estoy despasando Ya de los objetivos básicos De este juego Primeramente Es coger carbón Piedra y mierda La mierda ya la llevo encima Con los bugs Y todo esto Pero me faltan Carbón Hostia no Ahí hay un spawner Hay un cofre también Pero hay un puto spawner O sea que No voy a ser yo El tonto que vaya ahí Va a ir mi hijo Cuando tenga Tenga uno Aquí en el juego Esto va a ser Juego de tronos Todo Todo Se va a morir Aquí A ver No puede ser No puede ser Ay no puede pasar Si si que puede pasar Si que puede pasar Puede pasar Puede pasar Pero por qué puede pasar Por qué no muere No puede ser No No por favor No Uff 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 Vamos 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 Tío ¿Tan pronto ya? Casi dos muertes En 0,5 segundos No ¿Y tú ¿De dónde sabes? No Y le estaba dando Y no No se moría Tío Vale Bueno En fin A ver Va que esto es rápido Tío Tenemos que ser rápidos Entonces iré en un pispás Y ya lo tenemos Esto Tengo que hacerme la cama También Tío A ver si encuentro Ovejas Ya Tío Es que no puede ser Tan Tensa la cosa Desde el principio Esto Esto no tiene fundamentos No puede ser Tío Vaya Ahora sí Vámonos 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 estará por aquí ¿No? O ha muerto Le estaba Le estaba quemándose El tío No tengo el de Ese mod Que pone Que cuando te mueres Sale una de estas Esto no lo tengo O sea que Cuando me muera Tenemos que coger las cosas rápido No hay tiempo que perder Y voy a perder Una de cosas Uy Se va a liar Que flipas Y ahora se está haciendo de noche Además Madre mía Joder Tío Que Empezamos bien No tío Que triste Siempre muero al principio Esto si fuera hardcore Ya estaría ya Criando malvas Ojo Hay un dragón ahí Que me estás ¿Habéis visto un dragón? Yo sí ¿Eh? Yo ¡Oh! El puto del dragón ¿Otra vez? Muerte Can sirun Bah Can sirun De gente Hostia 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 Pero ¿Por qué hay tantos bichos? Agujero 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 No Otro aquí ¿Y eso es otro? ¡Uh! ¿Qué es esto? Esto es súper grande Madre mía Vamos a morir ¡No! ¿Qué? ¡Pfff! Vamos a empezar otra vez Vamos a empezar de nuevo ¿Vale? Vamos a coger aquí Madera No, de hecho ahora Vamos a hacer una cosa más inteligente Que es pasar la noche Un pollo Dos pollos Como no llevo nada de al momento Realmente importante Pues vamos a pasar un poco de eso Y cogeremos Que raro que no salgan bichos aquí Claro, aquí como solo spawnean la tierra los bichos En los árboles no spawnean ni nada Pues no ¡Hostia! ¡Hostia, pavos reales! ¿Otra vez? ¡No! ¡No puede ser! ¿Tercera muerte hoy? No, tío Es demasiado ya ¡No! Vale, vale Estoy lejos Estoy lejos Va, a ver Estoy temblando un poco, eh Vamos a coger madera otra vez Debería hacerme un hoyo Es cierto Pero me da pereza Vamos a hacer un hoyo Vamos a hacer un hoyo Que escucho ruido Y esto no está bien Voy a cerrar, vale Y cuando salga el sol Os lo digo Porque si no vamos a estar aquí Venga, va Hasta ahora Bueno Como tengo moch Evidentemente no he hecho trampas Ni nada No os penséis Solamente he esperado aquí 400 minutos Y ya está Venga No puede ser No, me estaba esperando Pero como puede ser Hijo de puta Aquí estoy escondido No puedes darme Oh Hijo de puta Bueno Día 464 Muerte 322 Estamos luego en un descampado Donde podemos ver De hecho no Esto es un amazon Vamos a suicidarlo Oh, pues no he muerto Esto es un señal Esto quiere decir Que tenemos que continuar Sin rendirnos Joder, tío Que puta mierda Que episodio va a ser este Todo el rato muriendo, tío Estos son mis 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 Mi futuro Vamos Venga Venga Un poco más de maderita Bien dulce Lo demás es que en el pantano este Parecen haber muchos bichos Que encomanan veneno Que te ponen veneno Y mierdas de estas O sea que vamos a ir Para el desierto Por el desierto Que seguro que es mejor ¿Qué es eso? Vale, un licántropo Un licántropo ¿Cómo se llama, tío? Oh, carbón Oh, este es el lugar Vamos a esperar aquí un momento Haremos otra mesa Un montón de madera Vale, va, tío Esto es en serio Hostias Que no hemos venido aquí a jugar Hemos venido a matar bichos Concretamente Los bosses De toda la forest Vale, hope Hostia, redstone ¿Qué hablas, loco? Redstone Redstone, tío Ah, esto debería ser lo del Lo del Lord Spawn El mod ese que puedes elegir Donde spawner los ores Pero yo había puesto Predeterminado Que quiere decir Que es como Como siempre, ¿no? Lo típico Y parece que no Que esto, no sé Porque me sale redstone O será otro mod Será otro mineral No sé Hacia luz, ¿eh? Como la redstone No sé No sé En fin, ya veremos Que sea lo que Dios quiere Y ya está Vamos a hacernos ahora Un pico mejorado Y luego vamos a ir A picar el carbón Fufufu Por eso El tema de las armas Va a estar guay también, ¿eh? Me he puesto como dos mods Que añaden Añaden Solo, solo, solo Espadas Espadas guays ¿Sabes qué dices? Joder, qué guay Por eso de espadas Y una pala también Y una espada, joder Espada aquí Bien hecha, tal Y un horno Que siempre nos viene De puta madre Para cocer la carne Y tal Que debería coger Coger Matar al bicho ¿Ves? Espérate Espérate Mientras vamos a picar eso Podemos a cocer la carne Joder, coño, ya Vale Ahí está Ahí está No, he quitado esto Para subir Bueno, tengo una De momento No hay más cerdos Por aquí Siempre spawnean Juntitos Como las mujeres Es cuando van al baño Tío A ver ¿Dónde están? Coño, aquí hay más No los veía, tío A ver Matanza Este está aguantando Con un pixel A matar Cuatro tengo Un huevo ¿Puedo hacer tortillas? Con algunos mods Se puede Y un pollo Hola Los dioses Ya sabéis Un huevo A ver Un momento Y utilis Oh, qué guay Ah, sí También tengo otro mod Joder Se nota, ¿no? Que añade Comidas nuevas Como veis Podéis hacer un montón De cosas ahora Con los huevos Y con todo Y esto me va a ir Perfecto Para combinar un poco Y ya está Pero moda, tío Joder Que haya mods De estos Está guay A ver Haremos todo Joder ¿Dónde estaba yo antes, tío? ¿Aquí? ¿Dónde había la cueva? Me he perdido, ya ¿Dónde está la cueva esa, tío? ¿Ahí? ¿Es eso? Sí, es eso, ¿no? Sí Vale Pues vamos a poner aquí A cocer esto ¡Hostia, que no tengo carbón! ¡Ja, ja! A ver ¿Dónde está aplicando? ¡Eh! Con esa Este es muy Más pequeño, este ¡Hostia, pero qué cojones! ¡Hostia, este es el grande! Joder, tío ¿En serio? ¿Tiene que ser todo así? ¿Tan complicado? Esto va a ser difícil, eh A menos al principio Va a ser un poco complicated Porque si tengo que estar Pendiente de todos estos bichos Tío Joder Pero bueno Yo he escogido los mods O sea, que ese es mi Mi propia tal Ahora nos ha dado en creepers, eh ¡Hostia! Me he asustado A ver toda esta mierda De bichos Jajos de puta Vale, a ver De momento esto está bien Voy a poner aquí un par No, de hecho con una ya basta Estos dos Vale A ver Hacia el dulce ahora, ¿no? Es porque he quitado esto Vamos a mirar si hay más hierro Al menos un poquito Para hacer un pico Con un pico ya me vale, tío Si puedo hacer un pico Ya estoy contento yo Ya sería un buen día Y no muero, evidentemente Porque podría morir en 0,2 segundos Como todos los putos bichos Te ponen veneno Y cuatro mierdas más Pues joder Ya me dirás Tío Alberto Juan Vizcayo Uf Y estos ruidos de cueva, tío Uf Me dan un Uf Un sustamen Esto ya está Cuatro más ¿Y esto? ¿Puedes hacer cosas con esto? ¡Anda! Chicken pasta Chicken sandwich ¿Y esto cómo se hace? ¡Anda! ¡Qué fácil! ¡Hostia! ¡Qué guay! Y esto debe alimentar más Supongo Esto me mola A ver, va Tú ¿Está esto? Vale Vamos a comer ahora Y así nos curamos Perfect Y vamos a hacer Algunas antorchitas A ver Importante esto Very important Thing Seta Seta seguro Seguro que también podemos hacer cosas Con las setas Más comidas O mierdas A ver ¡Anda! Pues no No, pero bueno Está guay A ver Ahí está Coño La U No hay Lo mismo, ¿no? Sí Lo típico Vale Pues vamos a coger Este carbón Y ya nos iremos Para otro lado A buscar hierro Al menos Al menos con hierro Estoy feliz Estoy feliz Estoy bien O sea que No problemo Hostia Nos ha cocido todo, tío ¿Qué dices? Creo que eran tres Con tres hacías dos Pero tampoco estoy seguro Ahora estaría Uh Ahora estaría bien Estaría bien Encontrar una oveja Si más no para dormir, tío Aunque siempre puedo Hacer eso de cortar Y decir Que ha pasado Ya todo un día Una noche Y en verdad He puesto eso de dos Solo Es que en verdad Es una chorrada Eso sí Lo haré siempre Que esté ya enterrado O sea No voy a hacer Hostia mía Ya se está haciendo de noche Vamos a poner esto No, esto no Si estoy encerrado En un sitio Donde solamente Tengo que esperar Pues lo que haré Será esperar O sea Perdón, esperar No Ponerme de día Y ya cuando Esto Pues ya está A menos Como si representara Que estuviese ahí Todo el rato Que es lo que Lo que importa, tío El simbolismo De las cosas Vale, ya está Mira, pues con dos Ya bastaba Vale, vámonos pues A explorar un poquito Más de esto Que hay mucho Por explorar Hay algunos mods Que añaden Cosas muy interesantes A lo que sería Mira, ahí hay cosas Ahí este Las ruinas Las ruinas Que no sé si es este O otro Y hay uno que añade Esas torres Súper grandes Que hay como bosses Al final, no sé Unas cosas Muy, muy bastas Pero todo esto Moda un montón Vamos a coger esto también Ya que estamos Hostia, ahí también El mod ese De las mochillas Que te pones Puedes hacerte mochillas Y llevar un montón De cosas más Que este Esto para Para toda El forest Nos va a venir Perfecto Espera, por aquí no Que luego Te me caes Y no puedes coger La carne, tío No, quería saltar Se está haciendo de noche Vamos a matar este Y hacemos el tema ese El chupo ese Ahí está Algo así Algo así Y ahora aquí es como si estuviese esperando todo el día Pues simplemente haciendo esto Pues ya está Oh, he estado aquí mucho rato A ver Podría ser hacer trampas esto Pero, pero no ¿Por qué? Pues porque os lo digo yo Y ya está Y si no Os coméis Mi pobre Vale, vamos ahí Que hay un desierto Y hay cosillas interesantes No, para allá, perdón Y a ver que Hay a veces algunas casas Que están como desechas Lo que podríamos hacer es Para empezar Hacer la Hostia Qué raro esto Es un trozo de verde aquí En medio de Podríamos ser Uh, eh, un globo Coño, la M Oh, un globo Estos globos, tío Los he visto en otros mods En otros O sea, en otros packs de mods Que lo voy a decir En otro conjunto de mods Que he diseñado yo Por así decirlo Y no sé Uno, no sé exactamente Qué mod es el que pone esto Y tampoco sé Qué cojones Hacen los putos lobos, tío No hay ni diamantes Ni cofres Ni mierdas O sea, que no No entiendo No, no entiendo ¡Hostia! Otra vez El primo este No, pues que te den primo Primo hermano Nos vemos a otra galaxia Hostia ¿Otro bicho ahí? Seguro que es agresivo Agresivo ese también Entonces Estos son los bichos Del Icanops No sé cuántos mods No sé qué Que es guay Porque hay el Hay un mod Perdón O sea, este mod No me persigue, ¿verdad? No Este mod Lo que añade En el Nether Es también unos bichos Que son los bichos Del Del Doom El Doom El Doom El juego No sé si sabéis El juego Un juego De hace O sea, hace como Veinte años No sé Un juego bastante antiguo ¿Vale? Que salió Salió el Doom Luego el Doom El 2 creo que no Creo que salió como O sí que salió Hostia, no lo sé Da igual No sé El Doom ¿Vale? Luego el Doom Test Que es el que jugué Recientemente Hace un año Lo jugué hace un año Y ahora saldrá el Doom 4 En teoría Que tengo ganas de ver A ver cómo es Y tal Se han visto algunas imágenes Pero no Nada interesante O sea, nada de otro mundo Porque hay Bedrock Bedrock Redstone Por todas partes Tío Hostia Ay, que pequeñín Uy, hijo de puta Pequeñín Hijo de puta ¿Y esto? Utilidad Utilidad R, R, R No hace nada Es useless Uf, cuantos bichos Tío Uf, cuantos bichos Vamos a comer O sea, vamos a dejar El episodio de aquí Ah, tío Que llevamos a 20 No sé cuánto A casi 30 No sé cuánto llevamos Pues me dejamos aquí Encima de la pirámide Y ya veremos Pues qué hacemos Me tenéis que decir Si queréis hacer La serie o no Porque luego yo Que son estos ruidos Por favor No me matéis Luego pues ya veré A ver qué hace Este es rojo Y ese es Es amarillo ¿Hay razas? No sé Venga, nos vemos Hasta la próxima